Olías del Rey seguirá implementando su plan de seguridad 2020-2023 con la incorporación de dos efectivos más a la plantilla de policías locales del municipio que pasarían de 6 a 8. La fase del proceso selectivo seguramente esté para final de año para que pase en la academia a partir del año que viene en enero y pues en 2023 cuando termine la academia posiblemente se incorpore una de las plazas y la otra va a ser por movilidad que es así que se gestionará de manera más inmediata. En la mayor brevedad posible, en cuanto lo permita la economía y todo, se consiga dotar a Olías de policía 24 horas. Además a finales de 2021 se completaba la instalación de 23 cámaras de videovigilancia, cuatro de ellas con identificación de matrículas. Están en todas las zonas de la localidad, se completa tanto en la zona casco como en la zona sur como en todas las urbanizaciones que tenemos en nuestro pueblo. Además de también en las zonas de polígonos industriales. Estas zonas se han elegido de acuerdo y en coordinación y colaboración tanto con policía local como con guardia civil. La instalación de los sistemas de videovigilancia ha sido en colaboración en los puntos con los que los cuerpos y fuerzas de seguridad nos han indicado. No vulneran, por supuesto, los derechos de protección de imagen y de datos de las personas y las realizan y las visionan únicamente policía local y guardia civil. Están para la prevención de actos vandálicos, de actos delictivos, la protección de personas, pero sobre todo, como decimos, un carácter disuasorio. La instalación de este sistema de videovigilancia ha contado con un presupuesto de 36.000 euros que se ha desarrollado en dos ejercicios presupuestarios.